Ya estamos de vuelta, bienvenidos todos a nuestro Canet News Podcast. Vamos con el programa número 8, desde Canet, como siempre, hablando de tecnología, cosas útiles, cosas que seguramente para nuestro día a día nos puede hacer falta. Bueno, lo primero es presentarnos, Eduardo Crespo, muy buenas. Hola, muy buenas. Si hay algo que prácticamente está haciendo falta y mucho a la gente y que lo utiliza día a día son esas plataformas de vídeo que han llegado para quedarse, que no tienen demasiado tiempo pero que curiosamente forma parte esencial de nuestras vidas. Estoy hablando de esas plataformas, de esos vídeos por demanda. ¿Qué son estos servicios, Eduardo? Pues son televisión a la carta. Esto consiste en que tú puedes disfrutar de una serie de contenidos multimedia, ya sea en películas, series, documentales, programas, en el momento que los solicitas, viéndolo en línea en muchos dispositivos según la tarifa que tengas contratada, que puede ser mensual, trimestral o anual según la plataforma. Y además no solamente lo vemos en la tele. Se pueden ver en la televisión, en los móviles, en tablets, en consolas, incluso en los ordenadores, casi en cualquier sistema operativo se puede ver. En cuanto a contenido, bueno, depende de la plataforma, pero un poco de todo. Sí, normalmente lo que hacen es que compran los derechos de una serie. Por ejemplo, Netflix compra los derechos de una serie a Fox durante tres meses. Y entonces la tienes disponible para ver ahí. Y también tienen contenido propio. Netflix es pionera en esto, en crear sus propias series, grabarlas, producirlas, todo ello, y lo dejan ahí y todo bien. Bueno, pues Netflix, con ello vamos a comenzar. Vamos a hablar de las más conocidas y, sin duda, Netflix, la plataforma más exitosa a la que todos conocemos. Así es, Netflix, la que todo el mundo conoce y gran parte de su éxito, pues, como he dicho, viene de ser pionera en el negocio del vídeo on demand. Que no basta con esto, es que empezaron muy bien. Empezaron muy bien y han seguido muy bien porque tienen una publicidad súper buena, de muy alta calidad y además, como he dicho, tienen contenido propio, que se crean ellos sus propias series y es que son muy buenas. Además, lo que hacen es que miden la audiencia que tiene cada serie. Para entonces, con esos datos, producir más series de ese mismo tipo, porque ven que lo ven mucho la gente y entonces, pues, tienes un montón de series tipo, yo qué sé, pues, Sélite, que gusta mucho ese rollito, pues, tienen mucho de eso porque ven que la gente lo ve. Cuanto más se vea, pues, más producen sobre ese tema. Es lógico y sencillo. Vamos a hablar de algunas de las ventajas de tener Netflix. Pues, una de las ventajas que veo yo es la interfaz, que es bastante fácil, porque tú navegas y ves películas, pum, películas, series, tal, y es muy fácil. Te encuentras lo que quieras, solo que tiene un montón de contenido, que eso puede ser una cosa buena y una mala buena, porque, claro, tienes mucho donde elegir, pero mala. Tienes mucho donde elegir y también que tiene mucha inversión en producciones propias. Esto está muy guay, porque es algo que el resto no tiene, que solo puedes ver en Netflix. Y también tiene mucha rotación de contenidos. Cada ciertos meses, pues, quitan una peli, ponen otra, y entonces, pues, si lo has tenido Netflix durante un año, pues, te has podido ver un montón de series y un montón de pelis de distintas productoras. ¿Qué desventaja le pondrías a esta plataforma a Netflix? Pues que, por ejemplo, en España tiene bastante menos contenido que en países anglosajones. En Estados Unidos, a ver, hay formas de verlo como si fueras desde Estados Unidos, con VPN, creo, pero eso, que desde España hay bastante poco contenido. Y si hablamos de precios, ¿por qué baremos nos encontramos? Pues van desde 7,99 a 15,99 al mes, que tiene distintas prestaciones. Entre ellas, pues, poder verlo desde distintas pantallas al mismo tiempo, desde una hasta cuatro. Es decir, puedes estar en tu casa, en el ordenador, en el móvil, en la tele, y luego tu hermano también en el ordenador, viendo Netflix. Y se puede hacer eso perfectamente, cuatro al mismo tiempo. Y además también, según pagues más, pues también hay la posibilidad de descargarlo. Te lo puedes descargar los programas y de verlo en mayor calidad, en HD. Vamos con la siguiente plataforma, es Prime Video, que todo el mundo conocerán, porque si suelen comprar online y que les traigan los paquetes a casa, ya saben de qué empresa hablamos. Pues sí, Prime Video, que es la plataforma de vídeo de Amazon, que es también una de las más populares. Pues vamos con las ventajas, si te parece, pues una de las grandes ventajas que tiene esta, creo que también la tienen otras, pero que es que tiene una prueba gratis de 30 días. También tiene un área de niños, que esto es algo que mucha gente le viene bien, ¿no? Pues le pone el área de niños y el niño que ponga lo que quiera y así está seguro de que no va a haber nada que no deba haber. Luego una cosa que me gusta mucho es la función X-Ray, rayos X, que es que tú puedes parar la escena y te sale la información del reparto de todos los actores, ¿no? La banda sonora y curiosidades y te salen incluso los timelapse cuando empieza cada escena y puedes ir ahí directamente. También otra cosa que viene muy bien es el ajuste de subtítulos, porque de normal en otras lo que pasa es que pones subtítulos y salen en blanco y de un tamaño. Pues aquí puedes cambiarlos a amarillo, los sueles poner más grandes, les puedes poner que detrás tengan en negro para que se vean mejor, porque muchas veces pasa que están en blanco, sale una escena con nieve y no ves nada, no ves nada. También viene incluido en el Amazon Prime, entonces puedes comprarlo, puedes comprar el Amazon Prime para que los envíos te salgan gratis y tener más funciones y te viene esto también, o también lo puedes comprar por separado. ¿Por separado qué sería? ¿Pagar su precio? ¿Qué precios rondan? Pues 3,99€ al mes o 36€ al año. ¿Decimos alguna desventaja también? Venga. Venga, pues una desventaja que tiene menos contenido que la competencia, los demás llevan más tiempo y pues tienen más. Bueno, la siguiente es HBO. En este caso nos vamos con otra plataforma que además creo que es la única plataforma donde puedes ver, por ejemplo, Juego de Tronos. Pues la verdad que no estoy seguro, pero creo que sí, sí, creo que sí. Pues HBO, Homebox Office en inglés son sus siglas, o taquilla en casa en español. Es uno de los canales de televisión más importantes en Estados Unidos que pues extendió a las plataformas de video on demand. Y hay una cosa sobre este canal o sobre esta plataforma y es que en Estados Unidos tiene un montón de canales, una variedad gigante de canales que se dedica a distintos géneros y públicos. Y voy a decir algunos, por ejemplo, HBO 2 que se dedica a películas violentas de clasificación más 18, HBO Comedia, HBO Family, HBO Latino, HBO Signature que son originales de HBO y tiene un montón de canales, un montón. Bueno, también estuvo, dicen que 45 años dándole al boxeo, ¿no? Sí, 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 era el único canal que emitía boxeo en esas épocas y pues dejaron de hacerlo en 2019 porque ya se metieron otras plataformas y dijeron que eso ya no pegaba, ya les alejaba de sus estándares de calidad de la cadena, entonces decidieron dejar de retransmitir boxeo. ¿Y el precio de HBO es? 8,99 euros al mes. Vamos con, bueno, infantil y no tan infantil porque aquí se aunan muchísimas cosas para toda la familia, posiblemente de las últimas que han llegado, estamos hablando de Disney Plus, Disney Plus. Sí, Disney Plus llegó hace menos pero también tiene mucho éxito y no es solo para niños, es una plataforma de stream que tiene todo Disney, todo Pixar, todo Star Wars, todo Marvel y todo National Geographic. Y además tiene otra cosa que se llama Star, que es una parte que requiere de identificación por control parental que es donde hay contenido para todos los públicos de muchos géneros. Es como, digamos que es como Netflix dentro de Disney y antes de estar Disney estaba dirigido a un público muy infantil, aunque ahora está dirigido a todo el mundo, lo que hace que pueda competir muy seriamente contra las demás plataformas o contra Netflix que es la mayor. ¿Y si hablamos de precio para Disney? 8,99 euros al mes o 89,90 al año. Y creo que querías, para terminar, puntualizar algo, ¿verdad? Sí, es la razón por la que creo que Netflix es la más famosa, que es que Netflix se dedica exclusivamente al stream de contenidos, mientras que el resto, el stream de contenidos es solo una línea adicional del negocio. Disney, por ejemplo, está presente en el cine, en la televisión, en la música, en juegos, tiene parques de atracciones, HBO tiene un montón de canales, como ya he dicho, y Amazon se dedica principalmente, como todos sabemos, al comercio online, a venderte cosas. Entonces, por eso creo que Netflix puede dedicar más recursos y entonces al final tiene mejores resultados. Bueno, pues hasta aquí. Hoy un podcast un poquito más largo de lo habitual, pero creo que merecía la pena para conocer esas diferentes plataformas que ya están con nosotros y que nos dedicamos a ello. De hecho, desde Canet Comunicaciones no os olvidéis de pedir asesoría si queréis que os informemos sobre de qué modo, de qué manera ver en vuestra televisión o si no tenéis Smart TV, también tenemos soluciones. Eduardo Crespo, muchas gracias como siempre. Muchas gracias. Y nos escuchamos, queridos oyentes, queridos amigos, en el próximo podcast de Canet News Podcast.